Bueno, se destapó una olla, podemos decir, ¿no? Porque hasta el momento estaban las quejas por los cuidacoches, por los excesos que se cobraban en los partidos de fútbol, en el estacionamiento, en los parques, las amenazas, las patoteadas y demás. El municipio se había mantenido al margen. Ayer fue convocado el secretario de Control, Pablo Cegueso, por los concejales para tratar el tema. Y allí mismo, y por primera vez, el municipio dice, bueno, ya que vamos a discutir, vamos a discutir en serio, nosotros tenemos una propuesta. Vamos a regular los espacios públicos de estacionamiento y vamos a poner una tarifa. Recordamos que en el Consejo había dos o tres proyectos más dando vuelta. Así se da este debate. Nosotros sí nos pareció muy interesante, de los cinco proyectos que hay, aquel que habla de instituciones y fines de lucro. Digo, son experiencias que nosotros hoy por hoy estamos llevando adelante. Una se llevó adelante con lo que es la fiesta de las colectividades. Otra se lleva adelante en lo que es la Rambla Cataluña, con el Hospital Alberdi. Es una buena manera que una institución intermedia regule la actividad, que los fondos recaudados sean utilizados primero para inclusión social de estas personas, pero también para lo que es los fines de la organización. No te puedo asegurar hoy, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a solucionar o cómo vamos a intentar solucionarlo. Pero sí, hoy, creo que es un día histórico porque se inicia el tratamiento de un tema que todo el mundo habla, pero que nadie lo ha abordado para solucionarlo. Esto lo destacábamos hoy en la reunión de la Comisión de Obras Públicas del Consejo sobre el tema de Cuidacoche, donde separábamos dos situaciones. La situación que se da en los espectáculos deportivos, en espectáculos musicales, pero fundamentalmente, tal vez en la cancha, sea el ejemplo más paradigmático, donde estas organizaciones que están directamente vinculadas con la barra, digamos, que tienen que ver con los negocios ilegales que manejan las barras bravas, se hacen del botín más importante que tiene el negocio de Cuidacoche en la ciudad de Rosario. Después hay actividades y hay otros Cuidacoche, lo hemos recibido, algunos de ellos en el Consejo, gente que está hoy buscando una subsistencia a partir de una actividad muy informal, y creo que hay que separar claramente, cuanto mayor nivel de organización, más plata ahí atrás y más violencia ahí detrás de esa extorsión para la recaudación por Cuidacoche. Aquel que quiera hacer la changa honestamente, que los hay y muchos, y aislar a los mafiosos, exigirle certificados de conductas y identificaciones, con una pechera bien nítida, clara, que se vea de lejos, con un número, con una lectura que diga contribución voluntaria, la foto, el nombre y apellido. De tal forma que quien deja el auto en la calle y viene una persona y le dice, señor, se los cuido, bueno, cuídelo, y después usted le da la contribución que quiera. Y acá es a voluntad, nosotros le decimos, es a voluntad, así que lo dan lo que ellos quieren. El Consejo está comenzando a evaluar, regular la actividad de los Cuidacoche, ¿está usted de acuerdo con una medida de esa naturaleza? Sí, sería mejor que lo regulen todos ya, por lo menos para que sepan la gente que está, la gente que no está. Es mejor. Resumimos brevemente las posiciones. Desde el PRO, que dice hay que prohibirlo. No puede estar esta actividad porque hay estacionamiento medido, hay que prohibirlo. BOASO, que dice hay que registrarlo, con una pechera el nombre y el apellido. Y el municipio, que propone algo más complejo. Finalmente, utilizar la experiencia que ya se usó en colectividades. Tener identificado a los que cobran, a los Cuidacoches, y donar con una tarifa ya fija, parte de ese dinero a instituciones de bien público. Claro, pero eso funciona solamente en los espacios, como por ejemplo, cuando hay partido, o en parques de colectividades, durante las fiestas de colectividades, o en la zona de la Florida. Pero en el resto de la ciudad, por ejemplo, en la noche, en la zona de boliches y demás, la cosa está bastante complicadita. Por eso, esto tiene que dividir esta relación con la inseguridad. Los Cuidacoches cuidan los coches para cuidarlo de los robos. Y a veces se organizan ellos mismos para presionar y extorsionar. Está todo vinculado a la inseguridad. Por lo tanto, si no hay controles, nada va a funcionar. Exacto. Bueno, esa es la base de fondo, Susana. Hay concejales que dicen, dejemos de discutir en vano. De todo lo que regulemos, hay que controlarlo. Si no lo controlamos, va a fracasar. Fernando lo sabe porque va a la cancha permanentemente. En la cancha te cobran 60, 70, hasta 90 pesos. Y a los 5 minutos que empezó el partido, no quedó ni uno. O sea, nadie te cuida nada. Bien. Efectivamente es así, ¿no?